En Viña del Mario Alparaíso tuvimos un día nublado variando nubosidad parcial, con una mínima de 11 y una máxima de 19 grados. Para este jueves se espera un día nublado variando nubosidad parcial, con una mínima de 12 y una máxima de 18 grados. Quilpo y Vía Alemana tuvieron un día nublado variando despejado, con una mínima de 11 y una máxima de 24 grados. Este jueves se espera un día nublado variando despejado, con 11 grados de mínima y una máxima de 25. Limachi y Olmue tuvieron un día nublado variando despejado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Para este jueves esperan un día nublado variando despejado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 25. Quillote y La Calera tuvieron un día con nubosidad parcial, con una mínima de 12 grados y una máxima de 24. Este jueves esperan un día con escasa nubosidad, con una mínima de 12 grados y una máxima de 29. San Felipe y Los Andes tuvieron un día con nubosidad parcial, con una mínima de 10 y una máxima de 27 grados. Para este jueves esperan un día con escasa nubosidad, con una mínima de 8 y una máxima de 31 grados. En Santiago tuvieron un día con nubosidad parcial, con una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Este jueves esperan un día con escasa nubosidad, con una mínima de 2 y una máxima de 30 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este 8 de diciembre es de 22.235 pesos. La unidad tributaria mensual de diciembre es de 39.021 pesos, el dólar 512 pesos.